FAMITA MUNDIAL Tiquen la mano Yo espero que los tiquen Esto significa que dentro de la revolución Todo Contra la revolución Nada Tirannos Democratía Cada vez que hablo de política Mi madre siente miedo Y mi abuela Y mi padre Y mi tía Y mi tío Y mi prima Hasta mis amigos Porque saben que en cualquier momento puedo desaparecer Porque saben Que me pueden anular completamente En este país Exijo que no se desacredite a nadie Por pensar diferente Exijo no la libertad para los presos políticos Exijo que no haya presos políticos Queremos que la palabra derechos Tenga significado Y la palabra humanos Inspire respeto Queremos que las calles de Cuba Vuelvan a ser el cubano Y que las use para exigir sus libertades Queremos acortar distancias Sin ceder principios Queremos remover dictaduras Queremos respeto Estar recibiendo el dinero Nosotros no vamos a convencerlo aquí a ninguno Nosotros sencillamente le vamos a dar una paliza Los que estamos aquí tenemos que estar dispuestos a eso Y yo pregunto El que no esté dispuesto Compañero Que se retire Sencillamente El resto Que se quede con nosotros ¿Hay convencimiento? Sí La gente está muy unida Acabamos de celebrar las elecciones generales Con resultados impresionantes Verdaderamente impresionantes La gente votó por la revolución Votó por los candidatos de la revolución Que se respeten los derechos humanos Que se respeten Viva la unión patriótica de Cuba Viva Viva los derechos humanos Viva Viva el pueblo de Cuba Viva la educación universal de los derechos humanos Viva 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 Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura Si es una dictadura Cuando tú te mueras nadie se va a contar de ti Pero Chávez es el templo de la tierra Mira si no es por el 10 de octubre Todavía sí que están dando látigo Sin vergüenza de carada Y le llevaste pena con la peluca vieja esa ¡Libertad! 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 ¡Se están a los delantes humanos! ¡Todo! ¡Se van a estar en los juntos! ¡Vengan el testigo! ¡No la violencia! Mira a ver justo, Lucio Lo de la seguridad, mira a ver ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Mira a ver, tío! ¡No están a los políticos! ¡Están adelante! ¡Saltan a la violencia de la defección! ¡Toda! ¡Toda! ¡Saltan a la violencia de la defección! ¡In camera a los políticos! ¡Puedan perderte lo que gana! ¡Toda! ¡Libertad! ¡Saltan a la violencia de la defección! ¡Toda! ¡Saltan a la violencia! ¡No están a la defección! ¡No están a la defección! ¡P ¡Pu ta! ¡Libertad! 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 mayoría, no a la mayoría, a la gran mayoría. Como ejemplo máximo de este apoyo, las elecciones nuestras, que son elecciones abiertas, democráticas y populares, verdaderamente populares. Porque por ejemplo yo he sido elegido en dos ocasiones como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y yo soy un escritor, un intelectual, no soy un político. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Adelante compatriotas! ¡Viva el real Israel! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva los pacos! ¡Viva para el pueblo! ¡Arráfico, leches para los niños! ¡Que cese la violencia para los opositores pacíficos! ¡Arráfico, asesino, asesino! ¡Arráfico, asesino! ¡Arra, ralá! ¡Arra, asesino! ¡Arra, asesino! ¡Arra, asesino! ¡Arra, asesino! ¡Arra, asesino! ¡Arra! ¡Ah, ah! ¡Mira! 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 ¡Ese es un ladrón! ¡Ese es un ladrón! ¡Ese es un ladrón, es de Cochón! ¡Calpecela, qi dejo lo que sea! ¡Calpecela, qi cual lo que sea! ¡Esa es un ladrón! ¡Me vengo de invitar a la Cife! ¡Para al lado! ¡Para adentra y me aguse! ¡¡Ma! ¡No, no, no! ¡Ingualices! ¡Esclavos! ¡Esclavos! Mira, 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 esclavo, mira, esclavo. ¡Miramente esclavo, mira! ¡No eres esclavo de tu fidel! ¡No eres esclavo de tu fidel, asesino! ¡No eres esclavo de tu fidel, asesino! Yo también exijo... Lo primero que exijo es... Exijo. Yo exijo. El Paco exige. También exijo. Yo también exijo. Yo quiero exigirte a ti. Yo también exijo. Y como ciudadana cubana, yo también exijo. Así que mi minuto va por todos aquellos que han huido buscando libertad. Yo también exijo. Yo exijo para Cuba. Lo primero es que no voy a exigirle nada. Les exijo a todos esos que están detrás del poder de mi país. Quiero y exijo una Cuba diferente. Nosotros tenemos otro tipo de democracia. Es un tipo de democracia socialista. En Cuba hay elecciones. En Cuba se elige al gobierno. ¡Hipócrita! 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 ¡Hipócrita!